Desde el día de Nochebuena hasta el próximo lunes nos acompañará un tiempo borrascoso, con cielos grises y lluvias generalizadas. En la vertiente atlántica peninsular lloverá de forma intensa y persistente. En cuanto a las temperaturas, estas van a ser bastante más suaves para estar a finales de diciembre. Mucha más información mañana en AgroPopular de la cadena COPE. No olviden que te una cita con la mejor información agraria a partir de las 8 y media hora menos si están en Canarias.